Hola amigos, buenas tardes, pues aquí nuevamente su amigo Efraín Brambil, agrónomo de Netafín. Hoy me toca estar en Toronto, Canadá, en un cultivo de manzano. Como pueden ver, con riego por goteo, como todos los videos que hago, son acerca del riego por goteo en diferentes cultivos. Y hoy me toca estar precisamente en este huerto de manzano, donde estamos ya en un ciclo de floración. Y bueno, pues igual que en México y en otros países, la tecnología del riego por goteo es una alternativa aquí en Canadá. Pues son videos muy rápidos, nada más demuestran la tecnología del riego por goteo. En este caso, están goteros a 50 centímetros de un litro por hora. Son goteros autocompensados, drip net. Muy bien amigos, pues nuevamente saludos desde Toronto, Canadá.